Este es un momento también en que Colombia está sufriendo el impacto de la presencia de cientos de miles de personas saliendo de Venezuela. En el terreno y de primera mano, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su más reciente visita a Colombia, pudo confirmar el impacto que está generando la crisis que enfrenta Venezuela en países vecinos. Quiero aquí también manifestar todo el apoyo de Naciones Unidas al gobierno y al pueblo de Colombia en el esfuerzo humanitario de acogida a toda esta gente. Y decir que estamos a disposición incluso para movilizar otros apoyos internacionales. Las cifras recopiladas por Migración Colombia lo llevaron a comprometer ayuda del organismo a ese país para hacer frente a la continua llegada de ciudadanos venezolanos. Entre los más de 25 mil ciudadanos de ese país que tratan de huir de la crisis y cruzan diariamente el puente internacional Simón Bolívar, conocimos a Manuel Gregorio Méndez, de 37 años, quien tuvo que recibir atención de emergencia en Cúcuta. La pierna me olía a picho porque de verdad no tenía con qué limpiarme. Si yo para poderme limpiar mi pierna tenía que comprar una gasa y eso me costaba un plato enorme. Para comprarme una venda no la había y si la había me costaba el triple de lo que vale la venda. Padre de tres niñas y un niño, Manuel Gregorio Méndez, resumió en una frase lo que vive en su país de origen. Ahí lo que hay es hambre, muertos y plomos. Hemos fundado un poderoso sistema de salud pública. Y estamos dispuestos a ayudar países como Colombia, que no tiene salud pública. Miles de pacientes colombianos pasan la frontera para atenderse, operarse aquí. Pero otra es la realidad que describe Manuel Gregorio Méndez, quien vive en San Antonio del Táchira. Ya apenas llegué, me atendieron y me metieron para acá y bendito sea Dios, me han atendido bien, no tengo nada que decir. ¿En Venezuela no lo hubieran atendido? No hay, ¿y con qué me van a atender? Usted para atenderla en Venezuela tiene que llevar como tres mil millones de bolígrafos para que la atiendan. Porque desde Jeringa para arriba tiene que comprar. No hay gasa, no hay nada, nada lo que se llama nada. Evidencia de una crisis sanitaria y humanitaria denunciada por la comunidad internacional. Presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada. Y que amenaza con obligar el lanzamiento de planes de contingencia en los países vecinos de Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.